¿Ya vi? Pues sí, ya estamos todas muy trabajadoras en clase de inglés. ¿De verdad es un trabajo? Sí, no, es un poquito. Me veo frío tan... Pero en la cámara no. ¿Monkey? ¡No! 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 ¿Qué rollo, amor? ¡Acérquenme y te puedo morir! ¡Ahhh! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Ah! ¡Ya sabrá que pasa! ¡Ah! ¡Ábranme la! ¡Esta es la oficina! ¡Holly! ¡Hola! ¡Homai! ¡Hola! ¡Ahhh! ¡Pero! ¡